A mediados de los 90 conocimos a una agrupación española que hizo eco a nivel internacional. La Oreja de Van Gogh, grupo que tenía como vocalista a la guapísima Amaya Montero, quien en ese entonces tenía más o menos 20 años y era reconocida por su singular belleza y su timbre de voz. Sin embargo, con el paso del tiempo, Amaya ha tenido un gran cambio físico, no solamente en su rostro, sino también en su cuerpo. Después de que la española estuvo alejada del medio artístico en el 2018, regresó a la luz pública dejando cierto descontento entre sus seguidores, surgiendo dudas como si el sobrepeso se deberá a alguna enfermedad o qué es lo que provocó en Amaya Montero tanta hinchazón en su rostro. ¿Será el abuso de cirugías o procedimientos estéticos por los que luce tan diferente? Yo soy el Dr. Enrique Ibarra, médico dermatólogo, y hoy analizamos el caso de la hermosa cantante Amaya Montero. Amaya Montero Saldias nació en Irún, España, el 26 de agosto de 1976. Es una reconocida cantante española de pop y baladas, reconocida internacionalmente por su peculiar timbre de voz. Fue vocalista de la oreja de Van Gogh desde el año 1999 hasta el año 2007. Se retiró del grupo con el objetivo de comenzar su carrera como solista, ya que su voz es y siempre será su distintivo principal. Amaya se entregó a su carrera artística y tuvimos la oportunidad de verla crecer profesionalmente. Ganadora de dos discos de plata por 80 mil descargas digitales y ventas físicas y un disco de oro por 80 mil ventas. Hasta que decidió tomar un descanso laboral en el 2012 para su vida personal y preparar su nuevo sencillo. Cinco años después, en el 2018, Amaya Montero toma lugar en las portadas de revistas de espectáculo llegando a la conclusión de que la cantante se veía realmente diferente de pieza a cabeza, ya que el cambio físico se debía a un aumento de peso. Pero, ¿el aumento de peso puede hacer que cambie tanto su rostro? Montero luce un rostro bastante abotagado, ya que de tener un rostro afilado y angulado en su juventud, cambió a un rostro más redondeado, pómulos súper prominentes y sobre todo sus ojos lucen más pequeños. Son tantos los cambios en tan poco tiempo que parece que su rostro, su cara, simplemente no concuerda con el resto de su cuerpo. Ahora sí, retomando la tendencia de hoy en día, las mujeres que están a la vanguardia como Eiza González y Belinda buscan un rostro más alargado y afilado, de los pómulos a la barbilla, dejando atrás totalmente la cara redonda. Pero en el caso del artista Amaya Montero luce totalmente lo contrario. Parece que los rellenos y tratamientos estéticos han sido los protagonistas desde cejas, pómulos, contorno de labios, hasta el resto de su contorno facial. Todo indica que se sometió a un tratamiento con ácido hialurónico o incluso cabe la posibilidad de un limpoimplante en el rostro, los cuales ayudan a darle juventud a la cara y rellenando los pliegues de la piel que se van perdiendo por el envejecimiento. Esta técnica consiste en un relleno facial que se puede hacer de la propia grasa del paciente o con ácido hialurónico o incluso con algún tipo de prótesis. Durante los primeros meses, este tipo de procedimiento o tratamiento da la sensación de engordar el rostro. Cuando se toman este tipo de decisiones para verse más joven, hay que tener mucho cuidado. No todo está perdido, ya que el lado positivo de este tipo de tratamientos es el hecho de evitar a toda costa el estiramiento facial, ya que es muy conocido y elegido por la mayoría de los artistas. Pero las cirugías son sin duda un procedimiento más invasivo y tiene un tiempo de recuperación más largo y doloroso. Si bien todo tiene pros y contras, en el caso de Amaya, también se debe tomar en cuenta el tiempo después de haberse realizado este tratamiento, ya que como todos los procedimientos, tenemos que esperar un tiempo prudencial hasta que se asiente o se desinflame el tejido, que es el tiempo en el cual la piel y el contorno facial van cambiando para no tener estos cambios tan drásticos y evidentes. Tenemos que analizar que ella siempre ha tenido una cara cuadrada y una mandíbula prominente, que ahora se ha transformado en un óvalo facial más marcado y firme. Pero este efecto se puede conseguir con hilos tensores. Lo ideal es recurrir a tratamientos como los puntos de anclaje o los hilos, una técnica que ha resultado ser efectiva y poco invasiva incluso en el rostro de los hombres. En cuanto a sus ojos, puede haberse hecho blefaroplastía más toxina botulínica o botox en la zona de las patas de gallo para levantar la cola de las cejas y así aumentar el tamaño de sus ojos. En cuanto al cuerpo, se ha sometido a dieta, liposcultura y remodelamiento corporal. Respecto a las inyecciones de toxina botulínica, es importante saber dónde aplicarlas, pues esta sustancia puede hacer que las cejas se vayan hacia arriba teniendo una expresión de susto, ya que el tercio superior se ha levantado excesivamente, en este caso la cola de la ceja. Además, los pómulos de la ex vocalista de la oreja de Van Gogh están muy pronunciados y redondeados, pero podría deberse también en parte al botox y a algunos rellenos o incluso el implante de grasa que puede dar la impresión de que ha aumentado de peso. En este punto te estarás preguntando por qué la cara de Amaya Montero se ve un poco más redondeada o tiene esta apariencia. Y en el caso de ella, te lo voy a responder. Yo considero que se hizo un lipoimplante. ¿En qué consiste esto? El lipoimplante consiste en sacar grasa del paciente de diferentes partes. En este caso, la grasa se puede extraer del abdomen o de diferentes partes para conseguir un aumento de volumen en el caso de la cara, sobre todo a nivel de los pómulos o de los surcos nasogenianos, que son las zonas donde tendemos a envejecer más rápidamente. Y estas zonas se envejecen porque se reabsorbe el hueso. Al reabsorberse el hueso, conseguimos que los músculos que están depositados en el hueso malar se desplacen hacia adelante y por lo tanto tenemos mayor presencia de los surcos nasogenianos o incluso del jowl, que es el exceso de mejilla que podemos tener en algunas personas. El lipoimplante favorece que se vea el rostro más natural a largo plazo, pero no al principio, porque se tiene que aplicar más grasa en el rostro o en la cara dado que cierta cantidad se va a reabsorber, aproximadamente entre un 40 y un 50%. Esto depende de dónde se haya extraído la grasa o la calidad de la misma y sobre todo el estado de salud de nuestro paciente. Teniendo en cuenta este punto, es que muchos artistas o mucha gente prefiere los rellenos de ácido hialurónico o de otro tipo de rellenos que favorezcan la hidratación o la regeneración de la piel, pero que no aumenten demasiado el volumen facial porque esto puede deformar momentáneamente las facciones. Y esto no solo lo hemos visto en Amaya Montero, también lo hemos visto en otras artistas y cantantes en las cuales se ha modificado de forma drástica la cara, pero que con el paso del tiempo van obteniendo o van teniendo sus facciones normales. Y es esto lo que precisamente se prefiere, un rostro más natural, aunque de inicio o al principio podamos tener una cara más gorda o redondeada. A largo plazo obtendremos mejores resultados. Con respecto a la toxina botulínica, si nosotros la aplicamos muy cerca del pómulo podríamos obtener un levantamiento del mismo. En algunas personas se ve bastante bien, pero incluso si la persona ya tiene un implante de grasa o una prótesis, esto tenderá a subir más el pómulo haciendo o obteniendo que los ojos se vean más chicos. Por lo tanto, hay que escoger bien a nuestro paciente para que este tipo de tratamientos dé el mejor resultado en el menor tiempo posible. Hablando del levantamiento de cejas, nosotros tenemos que colocar la toxina botulínica en un sitio especial. Hay que pedirle al paciente que levante la ceja para saber dónde vamos a colocar las unidades de toxina y que esto nos dé como consecuencia el levantamiento de la cola de la ceja y abrir la mirada. Sin duda, cada persona tiene etapas en la vida que poco a poco van identificando como parte del proceso del cambio en la piel. Debemos tomar en cuenta la parte hereditaria más el tipo de vida, alimentación y sobre todo los cuidados que tenemos en nuestras pieles. Como médico especialista en dermatología, recomiendo siempre investigar muy a fondo los tratamientos que les ofrecen sus médicos esteticistas, cirujanos plásticos o dermatólogos para que evalúen los riesgos y los beneficios que tienen cada uno. Por eso, al igual que en cada video, les recomiendo siempre estudiar muy bien su morfología que es única y personal. Todo sea con el fin de no cambiar tanto nuestra apariencia facial ni mucho menos nuestra naturalidad. ¿Qué posibilidades tiene Amaya Montero con respecto a su cara de que regrese a la normalidad? Yo lo que te puedo decir en este punto es que la cara de Amaya Montero va a tender a adelgazar. Su cara se afilará un poco más porque la grasa que se le ha colocado va a reabsorberse hasta cierto punto y es precisamente que por eso se prefiere este tipo de tratamientos en ciertas personas. Y con respecto a los hilos tensores, los hilos tensores no se pueden quitar, pero sí se pueden reabsorber y algunos hilos pueden incluso modificar la expresión del colágeno y elastina que esos son los que nosotros preferimos. Los hilos tensores se van a depositar en cierta parte de la piel y ayudarán a regenerar las capas de la piel. Una de las cuestiones con los hilos tensores es que pueden generar cicatrización irregular si no los colocamos bien. Por eso debes de preguntarle a tu médico cuál es la mejor opción. En este caso analizamos el caso de Amaya Montero. Vienen algunos otros como el de Paulina Rubio. Déjame en tus comentarios a quién quieres que analicemos. Suscríbete a mi canal. Yo soy el Dr. Enrique Ibarra, médico dermatólogo. Déjame tus dudas, tus comentarios. Esto lo hago con toda la pasión y todo el corazón del mundo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!